Se llevó a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia la Mesa Redonda El Bullying no es un Juego, realizada por el Centro Nacional de Prevención del Delito como parte de la iniciativa Basta y en Bajo MX. En la Mesa Redonda participaron especialistas en estudios de género, sociedad, violencia, seguridad y el director de cine Carlos Cuarón, quien presentó el cortometraje El Sándwich de Mariana, que aborda el bullying como un problema que se da en todos los estratos sociales. Según el cineasta, para combatirlo es necesario trabajar en un aprendizaje opuesto a la violencia. La única manera en que tú puedes parar la violencia es a través de la energía contraria. Los especialistas dijeron que es indispensable saber que la violencia genera violencia y que hacen falta pequeñas acciones individuales para enfrentar el problema. Con información de Mariana Avilés e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. ¿Te castigaron? Obvio. ¿Qué no ves? ¿Qué quieres? Te traje un sandwich. Tiene mayonesa de la que te gusta.